de decirlo, no estamos capacitados todavía para hacer ingeniería de los grandes proyectos. Y les digo como minero, grandes proyectos tipo Antamina, tipo Toromocho, tipo Las Bambas, Las Bambas va a costar ahora con todo lo que está pasando, 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, inversión jamás realizada en el territorio nacional, en toda la historia de la República. Y el proyecto Las Bambas, dirán ustedes, es un proyecto minero, pero este proyecto minero involucra toda la sabiduría humana, todas las carreras, porque el diseño involucra ingenieros estructuralistas, civiles, ingenieros mecánicos, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, ingenieros de automatización, todas las ingenierías. No hay una que se escape, porque los diseños son miles de planos. ¿Y cuánto cuesta la ingeniería en esos proyectos? 8%. Si mil millones es el proyecto, ¿cuánto cuesta? 80 millones. Un proyecto de 5 mil millones, 350, 400 millones de dólares. Esa es otra fuga que se va, porque para desarrollar esos proyectos, así el metro de Lima mismo, ¿acaso se hace aquí? Los proyectos se hacen en el extranjero, se hacen en Estados Unidos, se hacen en Europa, se hacen en Australia. Ese es un hándicap que tenemos todavía. Pero tenemos campo para avanzar. Un día, los peruanos diseñaremos aquí, todo lo que ejecutamos, todo lo que construimos. Claro que hay empresas peruanas de ingeniería que ya hacen proyectos medianos, pequeños. Ahí están las empresas de GMI, la empresa Visa Ingenieros y otros más. Proyectos de 100 millones, proyectos de 200 millones. Pero proyectos grandes, como la expansión del Cerro Verde, 5 mil millones, todos los proyectos vienen de afuera. Claro que en esos proyectos participan muchos peruanos, eso también hay que decirlo. Pero así, muy contado el tema de la participación de la ingeniería peruana. Entonces, ahí hay que reflexionar el por qué el Perú todavía... Ahí nos damos cuenta también de dónde estamos ubicados. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar toda la ingeniería y detalle de la construcción de un proyecto grande? Esto en este caso es mina, pero un proyecto hidráulico, una hidroeléctrica grande, una planta térmica. Ahora, el último planta de inaugurarse, ¿cómo se llama? Esta de 570 megawatts, que con eso llegamos ahora al 50% de energía a base del gas de camiseta. Igual el diseño de todo ha venido desde otros países, ¿no? Bueno, muy importante es el talento humano, ¿ya? Este es nuestro país, vamos a avanzar. Aquí está el Perú, orograficamente, morfológicamente, y estos son tres cortes transversales, ¿no? De secciones transversales. ¿Cómo es la parte norte aquí? ¿Cómo salimos de la costa, no? La cordillera, bajamos la selva, y acá en esta parte también, en la parte sur. Y acá hay una... acá hay la maceta del altiplano, ¿no? No, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ese es el territorio nacional. Eso tenemos que conquistar. Eso tenemos que gestionar sosteniblemente. El territorio que nos dio la naturaleza. ¿No? Inversión en infraestructura. El Perú, dentro del ranking de competitividad global, está jalado. De 148 países, estamos en el puesto 65. Hemos retrocedido 5 puestos respecto al año anterior. 61 estábamos. Solamente en 3 variables estamos bien. Uno, manejo macroeconómico. Uno, tamaño de mercado, gracias a los TLCs. Hoy tenemos casi más de 60 países con los que podemos negociar, venderles y venderles ya con arancel cero. Comprarles y venderles, ¿no? Y también el sistema financiero ha mejorado mucho. Esa es una buena noticia porque hace 15 años el Perú no podía lograr un préstamo. Era muy difícil financiarse para hacer una empresa, para hacer un emprendimiento. Hoy día las colocaciones en los bancos han subido. El sistema financiero ha mejorado mucho porque también todos los emprendedores hoy día pagan puntualmente sus cuotas, sus deudas y hoy día inclusive se pelean por prestarte. Eso hace 20 años era imposible. Era un país apestado, un país paria, donde en el sistema financiero nadie quería invertir, nadie quería prestar. Esas tres variables estamos muy bien, pero estamos jalados en infraestructura. De los 148 estamos en infraestructura más o menos en el puesto 100, 98 me parece. Institucionalidad, puxa, puesto 112. Innovación, puesto 120. Ya puedo seguir todas las 13 variables que evalúa el Foro, como se llama, el Foro Económico Mundial para medir la competitividad de las naciones. Y también esto está pues dentro de la ingeniería. Entra a tallar totalmente, ¿no? Pero este es pues un estudio de hace tres años. Necesita según el AFIN casi 90 mil millones de dólares. Pero esto ha quedado chiquito porque ahora el Perú necesita para... para ponerse al día, quizás al umbral del primer mundo, más o menos 280 mil millones de dólares hay que invertir. En los próximos 10 a 15 años. Eso implica supercarreteras, túneles, ductos, ferrocarriles, aeropuertos. Dicen que el aeropuerto Jorge Chávez es uno de América, el mejor de América Latina. Para mí es una risa. No sé de dónde sacan eso porque este es el peor. No sé si ustedes conocen países vecinos, el aeropuerto de Santiago, Chile. El aeropuerto de Quito hace un año inaugurado. Es un aeropuerto al modelo norteamericano. Quizás más pequeño, pero es un aeropuerto moderno. Y es lejos de la ciudad de Quito. Entonces, tenemos pues mucho que avanzar. Puertos, felizmente llegaron las grúas Pórtico, aumentaron los despachos de contenederos. Ya pasamos al millón de contenedores por año. Creo que en este momento ya se niveló a los mejores puertos del Pacífico todavía, pero todavía queda mucho por trabajar. Pero si ustedes ven al Callao, es totalmente un ambiente indeseable. Yo he visitado muchos puertos en el mundo, pero los puertos brillan. Los puertos son muy limpios, muy pulcros. Y Callao está lejos de serlo. Proinversión, que es la entidad del Estado que maneja, digamos, la cartera de inversiones por invertir. En este momento tiene una cartera de casi 14 mil millones. Pero no hay nada muy grande aquí, excepto, digamos, lo que vamos a tratar más adelante, digamos, el gasoducto del Sur, ya concesionado, la refinería Taladra también ya concesionado, pero no se sabe cuándo va a empezar. Vamos a recorrer o vamos a ir un poco con nuestra historia, ¿no? Hubo obras grandes de ingeniería en el Perú. Uno de ellos es Machu Picchu. Es toda una historia, si nos ponemos, si los ingenieros nos ponemos a pensar cómo construyeron Machu Picchu, sí, vamos a encontrar muchas sorpresas. Para empezar, como ingeniero de mina siempre yo digo, ¿dónde estuvo la cantera? Para hacer cualquier cosa siempre dicen, ¿de dónde salió la materia prima? ¿Y por qué los incas construyeron encima del cerro? Sí, los incas habían sido sabios. Nunca hemos encontrado ningún asentamiento en la ribera del río o en las quebradas, nunca. Siempre se fueron, fueron muy seguros. Hoy el hombre, el peruano especialmente, se está autoliquidando, porque hoy todas las quebradas, Chosica, por ejemplo, es un caso, escucha, para mí no tiene salvación. Ya hace dos años vino un huaico que salieron de los ríos, ¿no? No del río de los ríos, sino llovió y salieron de las ventanas los huaicos, ¿no? Y un día Chosica puede desaparecer porque las casas han invadido los cerros. O sea, se han vuelto muy vulnerables porque el hombre se ha metido donde no debe meterse. Crece desordenadamente y ahí los ingenieros están pintados. ¿Por qué? Porque nadie recurrió a ellos. Los alcaldes no toman en cuenta las decisiones. Nunca hubo alguien que le diga, oye, ¿sabes que no te metas aquí porque un día viene? Pero si 200, 300 años no viene. Pero ahí dice, la muestra paleolítica dice que un día hubo ahí huaico. Ahí está la muestra. Y un día viene, pues, acá el huaicoloro, un poquitito aumenta y empezamos a llorar. Y Lima es un gran problema, es un gran problema. Un sismo, un terremoto que suceda, vamos a llorar. Las construcciones antiguas, la autoconstrucción, los suelos de Lima. Es que no usamos adecuadamente la ingeniería. Ahí están los mapas de suelo. El Lima es un relleno. No estamos sobre roca. Lima fue todo un foso y que se rellenó a través de millones de años. Y esto lo vemos todos los sedimentos en los acantilados de Costa Verde. Cantos rodados, aglomerados por arcilia, guananilla fina, compactados, obviamente. Eso es Lima. Entonces, no es un suelo seguro. Pero la ingeniería sí puede hacerlo. Así como me preguntaron, porque yo he tratado mucho sobre el metro de Lima, y he escrito hace 10 años que el problema, la solución del tráfico de Lima está en el subsuelo, no arriba. Entonces, pues, los costos y todo ahora han subido. Eso es un tema que podemos hablar, discutirlo, pero, ¿no? Estamos hablando ahorita de las obras de ingeniería. Bueno, Sacsayhuaman es otro caso que me hace reflexionar mucho. Hay piedras que deben pesar, por lo menos, hay una piedra que debe pesar unos 100 toneladas. Igual me pregunto, ¿dónde está la cantera? Son piedra caliza, ya. Y lo que me sorprende es que los incas dicen que no tenían herramientas. Acá hay pulido, hay trabajo. Dicen que no conocían la rueda, no conocían la palanca, no conocían las poleas. Pero yo estoy totalmente seguro que sí conocían. A no ser que había superhombres tipo Hulk que levantaran las piedras para poner uno encima de otro. Hoy día, ¿qué cosa se utiliza para alzar peso? Grúas, pues, ¿no? Grúas, las grúas, las famosas grúas. Entonces, ¿cómo utilizaron ellos así para subir piedra sobre piedra? Y bien colocado. Y también, geométricamente, las puertas, ¿no? De un trapecio bien hecho. Esa es ingeniería. Nosotros, antepasados, aplicaron la ingeniería. ¿No? Ya llegamos muchos, muy más cerca, la hidroeléctrica a Mantaño. Mantaño, que en un momento alimentó 80% de la energía del país. Era mil megawatts. Hoy, Mantaño, ya no representa ni el 20%. De acuerdo al consumo del parque que ha subido. Y que también es todo un tema de la energía. ¿Cómo estamos? La capacidad instalada. ¿Cuánto está la demanda de consumo? ¿Cómo está la, digamos, como marcha a futuro? Según las estadísticas. O si queremos ser país desarrollado. Lo que están proyectándolos generalmente. Es muy poco. Realmente es mucho más grande la demanda de energía. Solamente como dama, porque ustedes, como tema, como dato, nada más quiero decirles. Ustedes son ingenieros. El consumo per cápita de energía en el Perú estamos por los 1.300 kilowatt hora hombre año. En Estados Unidos es 15.000 kilowatt hora hombre año. Para que ustedes tengan nada más para reflexión. Digamos, cuánto de energía se consume en un país desarrollado. Y todavía en nosotros un país en desarrollo. Poechos, las grandes represas. México, con cerca, un poco menos de dos partes de Perú, tiene como 250 presas grandes. Entonces, nosotros de tipo Poechos tenemos, Poechos es el más grande. Pero sí tenemos casi 10 presas, encima más o menos de los 500 millones de metros cúbicos. Y todos casi ubicados en el norte del país. Solo uno, no más en Ayacucho, presa de Río Cachi. Ah, perdón, Condoroma también, en Arequipa, ¿no? Entonces, más acá está Poechos, mil millones de metros cúbicos. Gallitos ciegos, 500 millones de metros cúbicos. Tinajones, 400 millones de metros cúbicos. Y otras presas más, no llega ni a 10. Y es otro problema del por qué nosotros no almacenamos el agua. Porque en época de lluvias casi los 90% del agua se va al mar. Y después en la época seca no tenemos agua. Y por eso el problema del agua en el Perú. A pesar de que el Perú es el decimocuarto país con mayor disponibilidad per cápita en el mundo. ¿Y saben cuánto? Casi 74 mil metros cúbicos por habitante corresponde a un peruano. Y ustedes dirán, pero falta agua. Efectivamente. El agua está donde no se requiere, o sea, donde no se necesita. Y en la costa donde se necesita el agua está solamente el 2% de la disponibilidad. Y el 65% vive en la costa. Y casi también, paralelamente, casi 65% del PBI genera la costa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que almacenar agua. Y en un futuro próximo, nada raro va a ser, pues, traer en grandes tuberías agua del Atlántico. Y va a ser una necesidad. Y en las partes más cercanas, seguramente vamos a utilizar agua desalinizada del mar. Así de simple. Para eso, la ingeniería tiene la solución. Otro tema muy importante que dio un vuelco espectacular en el Perú para el progreso fue las grandes líneas de transmisión. Un hito en la historia fue Mantaro Socavalla. Mantaro Socavalla de 220 kilovoltios. Cambiaron las leyes cuando el gobierno militar prohibió la generación de energía. Solamente el Estado podía generar energía. Ya cuando se hizo, después de los noventas, cambió totalmente la ley de concesiones eléctricas que cualquier ciudadano, cualquier empresa, podía generar. Yo trabajaba en esa época del cemento Pacasmayo. Nosotros teníamos motores Sulzer de 9 megas. Tres motores Sulzer suizos, 9 megas, o sea, 9.000 kilowatts. Los tres hacían 27 kilowatts. Teníamos motores MAN, consumía el Bunker 6, el petróleo residual. El último petróleo, aún así era caro el precio de generación. Entonces, como la ley nos favorecía, en gallito y ciego lo hicimos nuestra propia hidroeléctrica. Ya con esto resolvimos nuestro problema de energía. Y podías generar en cualquier parte del país. Voy a retroceder un poco al mapa, ¿ya? Podías generar en cualquier parte del país. Puedes generar aquí, 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 donde... Tú puedes generar en el norte tu mina o tu obra, tu fábrica, puede estar en el sur. ¿Qué pagas? Conectas al sistema interconectado y pagas un peaje y jalas tu corriente, donde sea. Es así ahora. Por ejemplo, en este momento Cerro Verde está haciendo una planta térmica aquí en Las Valleques. Y Cerro Verde está acá. Una planta térmica va a ser grande acá en Reque. Y entonces enchufa al sistema interconectado y su corriente lo baja en área. Esa es una gran facilidad. Ahora, no solo eso. Ahora, este, ya se ha hecho de Lima hasta Montalvo. Y también al norte, ya líneas, no solamente de 220 kilovoltios, 500 kilovoltios. Oleoducto norperuano, una proeza para aquellos allá en los años, porque cuando descubrieron petróleo en la selva, ustedes cuando saben de la industria petrolera, solamente producimos en la parte de talaras, ¿no? No, zorritos. Pero las exploraciones hicieron que se descubra petróleo en la selva. Pero es otro tipo de petróleo, un petróleo pesado. El petróleo liviano es que se encuentra zorrito. Pero aún así se necesitaba, pues, un oleoducto para llevar el petróleo de la selva hacia la refinería, ¿no? Hoy subutilizado, o casi paralizado, la carretera central fue en sus momentos también una obra. Hoy colapsado, ya esa carretera ya colapsó hace años. Pide a gritos hacer una nueva carretera, hacer un túnel trasandino, o construir rutas alternativas. Y la ingeniería tiene la solución. Hoy todos los días llora la gente del centro. No saben ustedes lo que pierde Junín, y no saben cuántos toneladas diarios, cuántos carros, más o menos 7.000 carros por día vienen. Y cada viaje al centro es un martirio. Yo por motivo de trabajo viajo permanentemente y ya acabas, pues, enojado, amargo, estresado, pues, porque algunas veces te quedas botado por ticlo, porque algún carro se volteó y tienes que estar todo un día, ocho horas, siete horas, en el frío. Ya se imagina, ¿no? El ferrocarril central también fue una proeza de la ingeniería peruana. Tiene una historia negra y buena con lo de Meigs, pero fue una solución. Hoy el diseño debe mejorarse. La carretera marginal de la selva, hoy llamada Fernando Belaúnde, una gran obra también. Lo he recorrido tantas veces. Pero toda la vida caído, es tapado por los deslizamientos. Ahí faltó hacer ingeniería más precisión para poder soportar esto de las caídas. Porque generalmente la geología en la zona vertiente oriental es distinto a la, acá en la vertiente occidental. Porque aquí está el batolito a la costa. Y en el otro lado están generalmente las rocas suaves, rocas malas, como la arenisca, el esquisto, ¿no? Pizarras. O sea, no son rocas competentes. Entonces, hacer una carretera en estas rocas, ya nos atenemos a que cualquier rato caiga. Y todos los años hay caídas de rocas. Y siempre paralizado, ¿no? Proyecto Majes costó casi mil millones, irrecuperable para inundar, para irrigar 15 mil hectáreas. Es otra historia que hay que usar. Hoy va a gestionar 2, va a ser, dice, para 38 mil hectáreas. Pero ya no para parcelar, sino para grandes empresas y que sea netamente para la agroexportación. Es una proyección de la ingeniería. Yo empezaba mis pininos en esa época y era una obra emblemática porque vinieron empresas de Sudáfrica, de Canadá, de España. Macon, ¿no? Majes Consortium en inglés. Empresas extranjeras hicieron casi más de 100 kilómetros en túneles. Casi mil kilómetros desde las alturas de Condoroma para llevar a las Pampas de Majes en Arequipa. Y hoy se va a hacer Majes Iguas II, similar, pero le han dicho, oye, Majes nunca se va a recuperar la inversión. Contrario a lo de Chavimochi, que Chavimochi creo a los dos años, a tres años ya se recupera la inversión. ¿No? Ese es otro tema también. La Panamericana, poco a poco está avanzando la autopista, pero tímido, tímido, tímido. Nosotros necesitamos una supercarretera por toda la costa peruana. Hace tiempo se llegó a Chincha y no avanzó más. ¿No? Está concesionado hace años hasta Ica, ¿no? Y de Ica. En el norte ya, más o menos, inauguraron tramo Barranca-Guarmey, Guarmey-Pativilca. Esto debe llegar pronto a Trujillo. Que en unos cuantos estimos, no sé si unos cinco años, ocho años, ya creo que ya debe estar desde Tumbes hasta Santa Rosa, en la frontera con Chile, y además nuestra carretera Panamericana, ¿no? Una autopista. Y evitaremos los accidentes, porque como ustedes saben, todos los días, en ninguna carretera del mundo mata más gente que la nuestra. ¿Ustedes saben cuánta gente mata? El año pasado han matado 13.500 peruanos en las carreteras. Yo creo que los accidentes de tránsito están matando mucho más de lo que mató al terrorismo. Mucho más. La vía expresa de Lima debió ser, dicen, para tren, pero por circunstancias X, en ese momento por la necesidad, o faltó plata, nos dijo, provisional, ponemos carro, hasta hoy ha quedado. Y ni tampoco ya es una vía de alta velocidad, porque hay horas que está totalmente colapsado. Ustedes deben haberlo visto. Metro de Lima, es toda una historia, 85 empieza tantos años, los precios que se han hablado no manejan los verdaderos precios, pero de alguna manera ha resuelto el problema, ¿no? Hoy día está muy utilizado y ya hay que aceptarlo. Pero la línea 2, parece que me han escuchado, la línea 2 va a ser subterráneo. Lo único que me preocupa es que son los costos muy altos. 5.850 millones por 33 kilómetros, más o menos, sale a 160 millones el kilómetro. En ninguna parte he escuchado, he visto, tan alto el costo por kilómetro. En el metro de Madrid, más o menos, costó 60 millones de dólares el kilómetro. En Santiago, que es roca, no es el tipo de suelo que tenemos, más o menos, costó 50 millones el kilómetro. Y en otros metros del mundo, en Panamá, que acaba de terminar, Sao Paulo está ampliando otras líneas. Santiago está ampliando dos líneas más, ¿no? De metro, y los costos son mucho menores que los precios que estamos manejando en Lima. Bueno, la verdad es que eso merece un análisis más profundo. ¿Quién debe responder esto? La ingeniería. Esto es la continuación de la línea 1, ¿no? Para que esto ha sido muy alabado porque realmente es espectacular, ¿no? Esta es la construcción de la infraestructura acá. Acá han hecho una puente de concreto, uno de los más grandes, creo que más de 100 metros de luz, entre, ¿no? Entre pontón y pontón. El gasoducto de Camisea es otro hito de la ingeniería peruana. Gracias a Camisea, hoy día tenemos la energía más barata de América Latina, señores. Un dólar por un millón de BTU, boca de pozo, hoy día nos ha permitido tener una energía barata y decir somos competitivos. Porque en Chile cuesta tres veces la energía, en otros países dos veces. Y hoy hablamos de casi seis centavos el kilovatora. Y con el sistema, inclusive la hidroeléctrica, no compite en este momento con Camisea. Pero la realidad es que el gas también es un recurso no renovable, cualquier rato se va a terminar, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que ir pensando que nuestras bases de nuestra matriz energética tiene que ser la hidroenergía. Porque, según el estudio de ElectroPerú, voy a retroceder siempre, según el estudio de ElectroPerú, tenemos un, más o menos, podemos generar casi 200 mil megas de energía, de hidroenergía. Pero, económicamente, 58 mil megas, o sea, casi 60, la tercera parte, 60 mil megas. ¿Y cuánto tenemos en hidroenergía instalado? Porque ahorita estamos casi con 6 mil megas instalados. 2 mil 500 megas. Nada más. Mantaro es en hidroenergía, más del 50%. Ahora está en construcción dos hidroeléctricas grandes, la historia va a cambiar. Chaglia y Cerro del Águila. Chaglia y Cerro del Águila, cada uno con casi 450, entre los dos, mil, mil megas más. Al parque, al parque de generación en el Perú. Pero en un ratito, eso es un hidroeléctrico, toma casi 10 años como una mina. Pero hacer una planta térmica demora dos a tres años. Nada más. Acaban de inaugurar una planta, como les decía, de 570 megas, calpa. Mucho más fácil a base para gas de camisea. Gas de camisea, 500 metros desde camisea hasta pisco. 500 kilómetros. Y yo tuve la oportunidad de hacer la construcción del ducto, mi empresa de excavaciones. Hemos salido de casi, de nivel del mar, hemos subido casi 5.000 metros, hemos bajado. De igual llegamos a pisco casi a los 200 metros sobre el nivel del mar. Menos. ¿No? ¿Cuánto costó? Más o menos 3.500 millones de dólares. Y lo que es lindo es esto. Usos y beneficios del gas de camisea. Los ingenieros tienen que saber. Hoy estamos discutiendo si es importante o no es importante la petroquímica, por Dios. ¿Hay cliente o no hay cliente? El gasoducto del sur hace cuatro años ya debió construirse. Que no hay cliente grande. Cuanto costaba 1.500, ahora cuesta 3.500. Y con todos los conexos, más o menos 7.500 millones de dólares. ¿Que ha empezado? Todavía no ha empezado. ¿Qué falta? Son casi 4.100 licencias. Y este cuadro es fatal. No fatal. Lindo para el Perú, para saber. Este es el estudio de camisea. Los ingenieros tienen que saber. En 10 años, camisea ha generado una economía de 41.500 millones de dólares. Entre compras, ventas, exportaciones, usos. Todo aquí está desglosado. En el sector privado, en electricidad. En el sector público. En externos. Ventas, exportaciones. Casi a razón de 4.000 millones de dólares. Cuando vemos los números recién, nos damos cuenta que es muy importante. Y hay más gas, hay mucho más gas. Los geólogos, petroleros, expertos dicen mucho más gas. ¿Qué hay que hacer? Hay que explorar. Pero para explorar, ¿qué quieres? Tienes que consumirlo. Juan, ¿con cuánto partimos? 14 millones, 14 millones, trillones de pies cúbicos. ¿Cuánto se ha consumido en 10 años? ¿Alguien me puede responder en esta sala? Dos trillones. Ahora, otros lotes más se han descubierto con dos trillones. Otro, el lote 88. Creo que total, en este momento, podríamos estar hablando de casi más de 20 trillones. Pero según los geólogos, tenemos mucho más. Mucho más. Pero hay que explorar. Pero la exploración cuesta. Ahorita hay problemas de consulta previa. Las cosas se han complicado. Pero un pozo en la selva cuesta hasta 100 millones de dólares. Más barato es, en el offshore, perforar pozo en el mar, en el zócalo continental, que en la selva. Mínimo, un pozo cuesta 20 millones de dólares, señores. Pero tenemos que ser realistas. En el Perú se perforan 5 a 7 pozos. En Colombia se perforan 100 pozos. En los 80, Colombia nos compraba la mitad de nuestra producción de los 200 mil barriles. Hoy, Colombia produce un millón de barriles de petróleo por día. Y nosotros, 63 mil barriles. Y por alguna mejora, hemos aumentado casi a 70 mil barriles. Hoy, en este momento. Producíamos 200 mil. Ha bajado. Hoy, más o menos, queremos recuperarnos, pero no hay agresividad en la exploración. Ahora, el precio está en 50 dólares, 47 dólares. Es el momento para seguir perforando. Porque esto del fracking, del gas, el gas, es realmente, creo que tiene efectos muy nocivos. Ya los expertos han determinado que esto no es sostenible en el tiempo. Y eso, y otros temas más, han hecho bajar el petróleo. Ahorita, en unos cuantos días, meses, va a haber un rebote del petróleo. Porque sigue siendo, y va a seguir siendo siempre, una fuente de energía muy importante. La interoceánica, otro reto grande, que en este momento todavía no es bien utilizado. Son más de 1.500 kilómetros de carretera, con dos ramales. Y inicialmente se dijo 800 millones de inversión, ha terminado al final 1.600 millones de dólares. Que nos conecta al Brasil, sí. Lo que sí les puedo decir es que todo alrededor de la carretera ha cambiado la vida de la población. Hay negocios, hay riqueza, hay generación. Toda infraestructura mejora la calidad de vida de las personas. Muchos dicen que es una obra que no sirve, sí va a servir en el futuro. Lo que sí tenemos que nosotros alistarnos es llevar los productos al Brasil. Brasil necesita piedra, cemento. Del otro lado traemos carne, soya, maíz, productos, acre, rondonia. Todavía no estamos aprovechando adecuadamente esta gran inversión. Xavi Mochic, cuando entramos al agro, Xavi Mochic, un ejemplo, el mejor ejemplo de los pocos en el mundo. Que se invirtió 500 millones, a los tres años estaba exportando 500 millones. Yo le encuentro rápido un indicador. Hoy se va más allá, más arriba, este, Xavi Mochic 1, Xavi Mochic 2, Xavi Mochic 3. Está dentro de la parte. La infraestructura es muy importante, la infraestructura de carretera. Según el Banco Mundial, ¿cómo estamos? Estamos en la cola, ¿ves? Acá está el Perú, ¿no? Kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie de tierra. Este es el PBI per cápita, ¿no? Nosotros estamos por los 6.000 o 7.000. O sea, estamos en el suelo. O sea, lo que tenemos en infraestructura es casi nada. Pero, ¿cuál es la alegría de lo que puedo decirles a ustedes, señores ingenieros? Es que, ¿quién va a construir? Ustedes van a construir. O sea, hay futuro. No nos sentamos... Bueno, nos falta mucho, pues, pero hay trabajo. Hay trabajo futuro, pero es grande. Por eso necesitamos quienes tomen decisiones de una vez enrumbarnos al primer mundo. Porque para llegar, como les dije, al primer mundo con una infraestructura de supercarreteras, trenes, que no estamos hablando de 100 kilómetros, sino 350 kilómetros por hora. 280.000 millones de dólares. Hay mucho trabajo. Vías férreas, obviamente que el costo de transporte por llanta, por tren, es casi 4 a 1. 3.5 exactamente. Si un kilómetro, si un tonelada de kilómetro, por vía férrea, versus neumáticos, o sea, por camiones, menos de la tercera parte es el costo. Así que con eso lo hacen más competitivo. Y el costo de construir una vía férrea es mucho más barato también que una carretera. Hay unos cuadros comparativos que los especialistas, quienes están vendiendo la idea de ser un país con trenes, lo tienen mucho. Acá en el colegio siempre se trae que usted toma. Eso es lo bueno del Colegio de Ingenieros del Perú. Todo el año hay cursos. Es una escuela de aprendizaje gratis el colegio, todos los capítulos. Acá se ha expuesto las ventajas del sistema ferroviario. Bueno, vías férreas, modernización en refinería talara, 3.500 millones, pero hasta ahorita no empieza. Un gran debate se ha armado al respecto. Muchos especialistas, incluido, no soy tan especialista en el petróleo, pero solo la lógica de ingeniero me dice, con 3.500 millones yo construyo una nueva refinería. No los tanques, los fierros viejos que están ahí. Porque lo que más cuesta es la tecnología. Es otro reto grande. Igual acá entran todas las ingenierías. Civiles, mecánicos, eléctricos, electrónicos, mecatrónicos. Todos, 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 todos son necesarios. Todos participan. Minería, yo soy minero. Y les digo, tenemos bastantes reservas. Tenemos 16% de las reservas mundiales. En cobre, en plomo, plata, oro. Promedio, 16%. En cobre, casi 15%. Chile, 33%. Entre Chile y Perú tenemos más del 50% de las reservas mundiales de cobre. Minería tenemos casi en todo el Perú. 22 de las 25 regiones hay minería. La cartera de inversiones ya tenemos, pasaron los 60 mil millones de dólares. El estudio del Instituto de Perú, no economía. Claro, estos son a precios todavía muy competitivos. Ahora ha bajado los precios, pero hay que saber. Si pusiéramos a caminar los proyectos mineros así como están calculados, no todos van a salir simultáneos. Cada proyecto va caminando de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su avance, de acuerdo a la empresa. Si así, como en inglés se dice el pipeline, el pipeline dice, o sea, cómo va avanzando, ¿no? Que no haya ningún retraso, más o menos las exportaciones aumentarían en 30 mil millones. Si hoy, este año es terrible, 38 mil millones. El año pasado 41 mil millones. El año pasado 46 mil millones. ¿Qué ha pasado? Los precios han caído, pues. La pesca también ha tenido el peor desempeño de hace más de dos décadas y media. No hay anchoveta, no hay recurso hidrobiológico. ¿No? Ha caído entonces. Aumentaría en 30 mil millones. El PBI, que es en este momento 210 mil millones, aumentaría en 44 mil. El empleo generaría 2.4 millones, puestos de trabajo. Y los impuestos en 5 mil 200 millones anuales. Más caja para el fisco. Eso es realmente las cifras del Instituto Peruano de Economía. Y como mineros nosotros tenemos que validar eso. Sí, es así. Es cierto. Pero, ¿va a suceder eso? Quizás no. Pero, por lo menos, es un ejercicio para darnos cuenta de que si los proyectos caminan, hay más plata, más trabajo para los peruanos. Y en minería, pues, grandes obras han habido. Toquepala, pues, Toquepala es un hito en la historia de la minería peruana, ya por los 50, con el nuevo código de minería. Ferrocarril, fundición, mina, 380 millones de dólares. Traídos al valor presente, más o menos 4.500 millones de dólares costaría hoy. Ustedes saben que el dólar, ¿no? También se devalúa año tras año. Entonces, en ingeniería se calcula, pues, también el valor presente. Valor presente, ¿no? Marcona, un hito en la historia también, hierro. Fue un importante productor de hierro. Guajone, después de Toquepala. Y Anacocha, ya en 93 llegamos, ¿no? Llegó a ser la primera mina de oro en el mundo en el 2005. 3.500.000 onzas. O sea, casi más de 120 toneladas de oro por año. Antamina, otro hito en la historia. Hoy Antamina solo es como la sexta mina en el mundo en valor de producción. Cobre, zinc y otros, ¿no? Toromocho acaba de terminar más de 5.200 millones. Tiene un gran problema. Tiene un gran problema ahorita en Huancayo, en Junín. Que a su plena producción, más o menos debía producir casi 300.000 toneladas de cobre. Y ya está produciendo casi 8 meses. Y no alcanza la producción proyectada. Creo que va a cerrar con 60 o 70.000 toneladas. ¿Qué ha pasado? Y Junín esperaba, con los precios buenos, un canon más o menos de casi 800 a 1.000 millones de soles. Hoy no le va a llegar ni 50 ni 60 millones de soles. Están súper preocupados. A mí me han pedido una invitación al Colegio de Ingenieros de Huancayo para que explique qué está pasando. Voy a ir, pero tengo que tener más elementos de juicio. Yo siempre hablo al respecto en algunos diarios como gestión en la República, en comercio, ¿no? Los que leen seguramente lo encuentran. Cerro Verde va a ser la mina más grande del mundo después de la expansión. Tiene una planta concentradora de 120.000 toneladas. Hoy, con la expansión, va a llegar a 360.000 toneladas. No hay planta en el mundo que pase tal cantidad. La planta minera más grande está en Chile, escondida. Pasa a 260.000. Cerro Verde le va a superar entre 100.000 toneladas por día. Obviamente que el mineral de Cerro Verde es un poco baja ley comparado con la escondida. O sea, solo la escondida produce casi todo el cobre que produce el Perú. O sea, más de un millón de toneladas de cobre fino. Con esto, Cerro Verde sí va a llegar a los 600.000 toneladas de cobre fino. Toromocho, mira, por eso les contaba la cantidad de planos que hay que hacer para... Esta es la planta concentradora. Miles de planos. Esa es la ingeniería. Constancia, 1.700 millones, ya está produciendo. Cusco, Chubivilcas. Las Bambas, va a pasar 140.000, dice que al final va a pasar 200.000 toneladas. Una de las minas más ricas. Hay Bambas para 100 años. Hoy lo tienen los chinos. Por eso la inversión va a llegar más o menos a los 10.000 millones de dólares. Chabimónchic, etapa 1, etapa 2 o etapa 3. Al final, más o menos, se va a irrigar algo de 70.000 hectáreas. Un modelo de trabajo, Chabimónchic. Acá llega hasta Paiján, prácticamente. Y gracias a qué? Al agua de Ancach. El río Santa. El río Santa viene, nace en Conococha. El río Tablachaca nace en Pelagatos. Conozco todo el Perú. Se juntan en Chukicara. Es el río más caudaloso de la costa peruana. Aún lo utilizan para Chabimónchic, lo utilizan para Chinecas. Siempre hay agua que llega al mar. Todo el año. Promedio, en épocas de lluvia, más o menos 300 metros cúbicos por segundo. Y así, en normal, más o menos debe estar soltando 20, 30 metros cúbicos por segundo al mar. Olmos, proyecto de 50 años. Hoy una realidad. Para irrigar 40.000 hectáreas. Pero es hidroenergético para generar dos saltos aquí. Entre los dos, más o menos 500 megawatts. Pero todavía la parte de la hidroeléctrica está en stand-by. El concesionario no decide todavía construir la hidroeléctrica. Pero yo acabo ya de soltar porque al final llegó a costar casi 700 millones de dólares. Esta es la parte, lo que yo digo siempre, en la costa norte, en el norte, el agua del Atlántico está más cerca al Pacífico. Solo necesitó hacer un túnel de 21 kilómetros con el TBM, Tunnel Boring Machine, para que las aguas del río Huancabamba lleguen al Pacífico. Esto, según nuestro mapa, en el sur no es posible porque es muy lejos. El agua del Atlántico está casi mil kilómetros, como lo estamos viendo en Condoroma, ¿no? Entonces, hoy un proyecto similar va a ser el del Alto Piura. Pero hoy detenido por problemas, más que todo, de dinero, ¿no? De concesiones y también problemas de ingeniería. ¿Y cuánto va a exportar los Olmos? Y les aseguro que en unos tres años, Olmos está exportando, fácil, 500 millones de dólares. Majesivas, como les decía, el Atlántico está lejísimo, ¿no? Hay que hacer 500, 600, 700 kilómetros para traer el agua. Retos, gasoducto del sur. Mil kilómetros de ducto. El inicial, les dije, 500 kilómetros es el doble. Va a emplear no menos de 20.000 puestos de trabajo, no menos. Ahí tenemos trabajo, ahí tienen trabajo los ingenieros. Pampas Verdes, otra irrigación grande. Todas las pampas de Nazca, inclusive llega hasta la frontera con Arequipa. Acá hay un problema grande en Huancazancos, hay dos ríos que quieren represarlo y los ayacuchanos se están oponiendo. Ese es otro gran problema del Perú, todavía no entendemos si queremos desarrollarnos o no queremos desarrollarnos. Proyecto Isla San Lorenzo. Algunos ya le han echado ojo, yo también yo le he echado ojo. Aquí debe estar el aeropuerto internacional. Una islita acá que tenemos al frente, que no se utiliza, no le hemos puesto en valor. Eso en el Japón, en cualquier país del mundo, eso sería una maravilla. No solamente como isla le ganaríamos terreno al mar. Yo estudié en Japón. En Japón se gana terreno al mar. El aeropuerto Kansai, uno de los aeropuertos más modernos del mundo, está en el mar. No es que, es una isla artificial con piedra, con roca, que lo han rellenado. Y se ha creado el aeropuerto. El túnel trasandino, una necesidad impostergable. Si yo fuera gobierno, sería la primera obra que haría. De 23 kilómetros, desde acá, desde Río Blanco, que está San Mateo más arribita, sale Yauli. Y acá continúa, ¿no? A la Oroya. ¿Sabes cuánto se ahorraría de acá a Huancayo, en este momento? En condiciones normales, en camionetas, 7 horas. Más o menos se ahorraría 2 horas. 2 horas y algo más. O sea, Huancayo estaríamos en 4 horas y media a 5 horas, máximo. Y no solo eso, esta ventaja. Yo soy geólogo y minero. Aquí vamos a encontrar cualquier cantidad de vetas. Cualquier cantidad de vetas mineralizadas. Y también vamos a encontrar abundante agua. Vamos a, vamos, todo lo que se filtra, posiblemente todas las aguas del Mataro van a drenar para este lado. Lima va a tener más agua, eso sí les aseguro. Otros proyectos, Central Hidroeléctrica y Nambari, si hablamos de hidroenergía, un proyecto en conflicto. La empresa, los brasileños quieren construir una hidroeléctrica acá. Es el tripartito prácticamente entre Madre de Dios, Puno y Cusco. Quieren invertir 5 mil millones de dólares para generar 2 mil megas. Pero lo malo es que quieren inundar 44 mil hectáreas. Pero debajo de los 44 mil hectáreas no hay más de 15 mil familias. Y se opone. ¿Y qué ha pasado? De que abajo hay coca, hay oro. Entonces la recomendación que le he hecho, cuantifiquen cuánto oro hay. ¿Cuánto de coca se produce? Y páguenle a la gente, compénsenle de por vida. Porque les comento algo. Yo visité Tres Gargantas, la presa más grande del mundo. Donde está la hidroeléctrica más grande del mundo. Tres Gargantas o Triorch en China. 32 turbinas que generan 22 mil 500 megas. Casi el doble de Itaipú. ¿Cuánto costó? 27 mil millones de dólares. Y de los 27 mil millones de dólares. Casi el 25% de toda la inversión ha sido compensación a los miles de pueblos que ha inundado la presa. Es la única laguna artificial que el hombre más grande que ha hecho que se ve desde la luna. O como la gran muralla china también se ve desde la luna. Siempre los chinos hacen obras que se ven desde el espacio. Igual es la laguna. ¿No? Hay que ir a la China. Yo estuve también en Japón, estuve en Corea. Corea es mi símbolo. Hablo de Corea hasta por gusto. Pero hoy China es un modelo de desarrollo, de avance espectacular. Para las Olimpiadas, jóvenes. ¿Cuánto han invertido? 40 mil millones de dólares para hacer el cubo, el dedo del pájaro, la villa olímpica para 7 mil deportistas. Y todas las facilidades. El aeropuerto. Y ahora lo están ampliando dentro de este año o el próximo año ya. El aeropuerto de Beijing se convierte ya en el aeropuerto más grande del mundo. ¿Saben un aeropuerto más grande cuánto mueve? 5 mil aviones por día. 5 mil vuelos. ¿Cuánto sale el Tujarque Chávez? ¿Saben ustedes? 200. 5 mil vuelos por día. ¿Cuántas pistas? Tienen 10 pistas. Y ustedes cuando vayan a ver Manhattan, Atlanta, que ha sido un momento el más grande. El Fort Worth, Dallas Fort Worth. O el Chicago Ohio. O el Long Island Hedro. Es que son los más grandes. Ustedes ven acá a rato, pues, aviones. Entrando, saliendo cada, 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 este, 5 minutos. Sale un avión, ¿no? Y son varias pistas. Entonces, acá se opone la gente para hacer la hidroeléctrica. Hay un gran trabajo social que hay que hacer. Y dicen, algunos dicen, esa energía se la va a llevar a Brasil. Sí. Pero le vendemos. Es una energía que se genera en el Perú. Va la capital brasileño. Pero, entran nuestras cuentas. Igual este, ganaríamos. Eso es lo que falta educar a la gente. El costo-beneficio de una obra. Nada es gratis. Nada es gratis. Un desarrollo trae algo de costo. Hay un costo. La mina contamina, pues, hay que decirlo. Pero sí podemos mitigar, reducir, minimizar esa contaminación. Una hidroeléctrica también. Una irrigación también. Todo en la vida, todo lo que el hombre hace para, ¿no? Satisfacer su necesidad siempre impacta. Cuando me dijeron la biodiversidad, el hombre, por ejemplo, para cultivar lo que tiene, destruye todo, limpia todo. Pero esa es parte de la biodiversidad. O sea, toda la hierba mala tenemos que eliminarlo. Y estamos matando la biodiversidad. Y solo cultivar lo que nos conviene. ¿No es cierto? Problemas que tiene que afrontar la ingeniería mundial. En realidad, el gran reto de los ingenieros hoy es enfrentar todo lo que sí viene más adelante. La huella ecológica. Pero la ingeniería tiene la solución. En otras latitudes, se están rompiendo el cerebro como alimentar el mundo. Acá como dice el otro. ¿Cuánto necesitamos? En este momento ya hemos sobrepasado la capacidad. Aunque algunos informes de la FAO dicen que todavía hay capacidad para alimentar. Porque dentro de poco, en 2050 vamos a ser, en este momento somos 7 billones. En el 2050 dicen que van a ser 11 billones. Y la gran pregunta, ¿habrá capacidad en la tierra para alimentar a tanta gente? Muchos dicen que sí. Y ahí ha empezado la ingeniería, la bioingeniería. Que acá es una discusión terrible. O sea, los transgénicos. Los visionarios dicen que tanta gente va a ver. La única solución va a ser los transgénicos. ¿Y qué son los transgénicos? Son los OGM, ¿no? Acá hay un terror. Ya, inclusive hay una moratoria de 10 años. Pero no hay ningún ejemplo que hace tiempo que estamos comiendo ya transgénicos. Ni en el mundo no hay ningún caso que los transgénicos hayan hecho algún trastorno en el organismo humano. Nosotros hace rato que comemos, amigos. Y ni cuenta nos damos. ¿A ver, saben cómo? Compramos más de 2 millones de toneladas de maíz. Y ese maíz es transgénico. Y lo alimentamos para los pollos. Y ese pollo tan rico que es el pollo a la brasa, ¿no? Lo estamos comiendo casi a menudo. La soya. Papa transgénica en Holanda, 70 toneladas por hectárea. En el campo todavía nosotros, 4 toneladas. Pero un promedio en ciertas zonas se ha mejorado. Según la investigación del INEA, ya hemos llegado a un promedio nacional de 12 toneladas por hectárea. Pero todavía en el campo, en el que yo vengo de ahí, 4, 5 toneladas de papa por hectárea. Pero si aplicamos transgénico, dice que ¿por qué el transgénico? Porque el transgénico es resistente a la plaga, es resistente a la helada, hasta utiliza menos agua. ¿No? O sea que aparentemente tiene la solución para alimentar al mundo. Es todavía largo la discusión. Aquí hay expertos que defienden a la tabla, digamos, ya introducirlo. Pero hay una moratoria de 10 años, esperamos. Porque todavía hay que decir la verdad. Nosotros producimos en valor de comida 9 mil millones. Exportamos 4 mil 700 el año que ha pasado. Compramos 4 mil 300. Dentro de eso está el maíz, la soya, el trigo. Casi mil millones de dólares en trigo. Compramos carne, ¿no? O sea que el agro ahí tiene grandes desafíos. Los ingenieros agrónomos, los expertos, los agrícolas, ahí tienen un reto grande. El agro tiene grandes problemas. Uno, el agua. Dos, tecnología. Tres, crédito. Si bien es cierto, el banco agrario está intentando resolver, pero eso no resuelve el problema del agro. Tiene grandes problemas el agro. Ahí está la ingeniería. Al final, ¿qué queremos? Desarrollo humano. Todo lo que hacemos, desarrollo humano. ¿Dónde estamos? Estamos lejos. El primer país en Noruega, punto 9.9. Casi uno, ¿no? Nosotros, punto 73. Pero también hay que decir que hemos avanzado bastante. Hace unos 10 años, creo que estábamos punto 60. Todo ha subido. Ha mejorado un poco la escolaridad. Ha subido la esperanza de vida. Estaba 60 años la esperanza de vida de un peruano. Ahora es 75 años. ¿Y cuánto es de un país nórdico? 80 años promedio. Problemas. Debemos generar un debate ingeniería, colegas, sobre los grandes temas de importancia nacional, como déficit de infraestructura, ¿no? Como les dije, carreteras, puertos, aeropuertos, fuentes de energía, agua. El agua es un gran problema en el Perú, y los aseguro. Nada raro va a ser traer, como traemos el gas o petróleo, grandes tuberías traer el Atlántico. Va a costar, va a costar. Pero así cueste. Si nos da una calidad de vida que necesitamos, caballero, tenemos que pagarlo. La pesca y la acuicultura. La pesca, generalmente limitada por el recurso hidrobiológico, y la acuicultura que no aprovechamos nosotros. Tímidamente. Tuve la suerte de ser congresista, yo saqué la ley de la acuicultura. Todo proyecto en el Perú, cuando empieza, debe ser apoyado por el Estado. ¿Y cómo debe ser apoyado el Estado? Cuando hay una inversión, un emprendimiento, en los primeros años quizás no debe pagar impuestos. Hasta que recupera la inversión y después flat, ya condiciones normales. Eso es lo que no hay en el Perú. Eso existe hoy en Ecuador, existe hoy en Bolivia, existe en Chile. Aprovechamiento de la biodiversidad, turismo, por ejemplo, 3 millones de turistas, es nada. Chile llega a 8 millones de turistas y Chile no tiene nada que mostrar, excepto las Islas de Pascua. Y nosotros tenemos la riqueza que mostrar, pero hay condiciones que faltan. Infraestructura, otra vez entramos, este tema de ingeniería. Seguridad y la calidad de servicio. Tres condiciones. El turista europeo del primer mundo no escatima en los gastos. Ellos calculan, yo voy a gastar 10 mil dólares en tantos días, están 10 mil dólares. Lo que ellos quieren es calidad de servicio, y lo pagan. No escatiman, inclusive dan propina. Prevención de desastres es otro reto grande que nos enfrenta. Y ahí está la ingeniería. Política de prevención, cambio climático, la sequía, los niños. Yo he vivido en carne propia, el niño del 97, el 98, y se los puedo contar. Cortaron todos los puentes al norte, a Cajamarca. Por más de 30 días desconectado todo. Y tuve la suerte de trabajar en la conexión entre Cajamarca y la costa, en la zona de Tembladera. Y, ¿cuánto costó? Casi 4 mil 500 millones de dólares. En esa época se hablaba de casi 5% del PBI. Y cualquier momento viene el niño. Pues eso nos obliga a los grandes que toman decisiones, a los grandes decisores, prepararnos. En desastres naturales se ha aprendido. Yo estuve en la última conferencia de desastres mundiales en Cove, en que fue en el 2005. Yo era presidente del Ingemet. Representé la delegación de Perú. ¿Por qué en Cove? Porque se cumplían los 10 años del terremoto de Cove. En 1995, donde había matado 25 mil personas y había dejado totalmente destrozado la ciudad de Cove. A los 10 años encontramos Cove. Era una ciudad más moderna, con un aeropuerto en el mar. Ahí está Kansai. Y era otra nota. Para demostrar al mundo, que dicen los japoneses, que la naturaleza no puede vencer al hombre. No puede vencer al hombre. El hombre vence a la naturaleza. En el Perú, la formación académica que recibimos, pues no analiza nuestro principal problema, la pobreza de millones. Tenemos que tener cursos de sensibilización en la rama de la ingeniería también. La universidad todavía parece una isla. El estudio de la pobreza, sus causas, forma de eliminarla, debe ser materia de estudio obligatorio. En todas las carreras de la ingeniería. No es un tema que debe ser abordado solamente. Hoy día lo abordan los economistas, los sociólogos, las ciencias sociales. Pero no, los ingenieros también. Tenemos que estar involucrados para entender realmente cómo podemos ayudar nosotros. La ingeniería es quizás la herramienta más poderosa para vencer a la pobreza. China y los países desarrollados son el más claro ejemplo de esto. China va así y nosotros estamos siendo así. Contrario. China lo tiene claro. Hu Xintao cuando vino a la PEC lo dijo. El desarrollo de China se sustenta en el desarrollo científico y tecnológico. Así no es un desarrollo al azar. No es un avance al azar. Por ello, las tres cuartos del Politburo del Partido Comunista, de la cúpula más grande, son ingenieros. Por si no lo sabía, el presidente anterior, el anterior, Yan Xeming, era ingeniero eléctrico. Hu Xintao, ingeniero hidráulico. Y Xi Jinping, es ingeniero, a ver, alguien, le doy un premio. Xi Jinping, es ingeniero, ingeniero químico. El actual presidente de la China. China ya lo tiene clarísimo. Ya China ha dicho, adiós abogados, adiós, adiós economistas, ingenieros. Así que, muchachos, ese es el desafío para el país. Acaba de publicar Latino Minería, acá en el mes de enero, el complejo presente de la ingeniería. Latino Minería es americana. Yo hice una entrevista. Estoy yo, estoy riéndome, ¿no? Totalmente. Dice, el que lee mucho, anda mucho, ve mucho, y sabe mucho. Amigos, muchísimas gracias por... Muchas gracias, ingeniero Rómulo, mucho, por su brillante posesión, ha sido muy eleccionadora, y muy interesante, realmente, siempre nos cautiva, con su presentación, en todos los foros, es un gusto, tenerlo, es realmente, un profesional, ingeniero, peruano, de tierra adentro, ¿no? Y que, pues, ha salido, es un emprendedor, empresario, y también, los ingenieros, no podemos decirle, no la política, la política como un hecho buena, auténtica, ¿no? Hacer el, por lo demás, no como los políticos de ahora, como los que tenemos. Y eso es un, nuevamente, este, pues, por eso lo hemos invitado, para que nos pueda dar esta conferencia, esta de motivación, y que mejor, que uno de nuestra especialidad. Ya lo ha dicho él, está el ejemplo de la China, Japón, Corea, los países desarrollados, ¿no? Con los técnicos, los ingenieros, los científicos. Así que, ya cada uno sacará su propia conclusión, o sea, se hace un gusto. Y como testimonio de este agradecimiento, la Comisión de Ecolarización, le voy a hacer un pequeño presente, ingeniero, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, este diploma, sé que tiene muchos ya, ingeniero, que está en el extranjero, pero siempre no está de más, uno más acá, porque es un grupo, bueno, de ingenieros, y esa es la, de repente, la diferencia. Así que, con todo gusto, a nombre de la Comisión, ingeniero. Y un producto, también peruano, bandera, y pesco, pero, gracias, ingeniero Chivilches, ingeniero Julio Cáceres. Quiero desearles, el mejor de los éxitos. Estamos mal, falta mucho para hacer, pero ahí está el trabajo, ahí está la esperanza, hay para construir, miles de kilómetros de carretera, trenes, hay que construir minas, hay que construir puentes, metros, ¿se dan cuenta ustedes que todavía estamos, nada? Eso no debe ser problema, ahora, para la transformación, es una oportunidad, así que hay que ser positivo. Roguemos al Señor para que las decisiones que se tomen arriba sean las mejores, porque así, tendremos trabajo todos, todos, con plata en el bolsillo, generaremos riqueza, riqueza, al final bienestar, educaremos mejor a nuestros hijos, entregaremos a nuestros hijos un país mejor del que nos entregaron nuestros padres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.